muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal se va a traer una guía relacionada al sistema encantamiento si ya hay una guía en el canal relacionada a esto que la voy a estar dejando como por aquí arriba para que la puedan ver quienes no la hayan visto esta guía yo la hice en su momento hace unos meses cuando todavía no había habido tantas actualizaciones en el juego sí y por supuesto hubo algunas cosas que han cambiado a partir de las actualizaciones más que cambiado si modificado algunas cositas algunos detalles y agregaron algunos algunas mecánicas que son más más que interesantes y que obviamente por que todavía no existían en ese vídeo no las expliqué sin embargo les recomiendo que vayan y vean ese vídeo para ver más en profundidad cada cuestión relacionada al encantamiento que aún a día de hoy se mantienen y no sólo eso sino que en ese vídeo además también habló de otras cosas del juego si para principiantes que tiene con gear score nivel reputación etcétera si lo voy a dejar para acá arriba como para que le den un vistazo y porque también ahí profundizo un poquito más sobre algunas cuestiones del encantamiento en este caso yo voy a ir un poco más al grano hablar de las cosas nuevas que metieron y que obviamente no expliqué en ese vídeo sí entonces rápidamente estamos aquí en carsacor la ciudad la primera ciudad grande que nos vamos a encontrar en el juego si por eso vengo acá porque es familiar tanto para jugadores nuevos como para jugadores veteranos entonces aquí mismo tenemos el encantador común sí y la maestra en encantamiento si hay otro más otro ser más que yo ahora después les voy a mostrar que tiene sus particularidades también para encantar sí que es el no licenciado que después vamos a hablar de él pero en principio si quieren saber las diferencias entre el encantador común así más en profundidad y la maestra y tal ya les digo vayan a ese vídeo porque ahí está explicado en profundidad como podrán ver en la parte de arriba dice adicional su sex rate esto es algo que agregaron nuevo y cómo funciona como era muy frustrante para algunos jugadores el hecho de que fallara tanto el juego cuando uno tenía que subir equipo si aumentar el nivel del encantamiento del equipo se gastaban muchos recursos y era muy frustrante porque si lo hacías con el encantador común pasaban dos cosas si fallaba se rompía el arma con lo cual necesitabas herramientas de reparación si como para arreglarla obviamente dependiendo del tier del arma y vas a necesitar una herramienta de reparación común o la precisa pero igualmente había que invertir mucho en lo que eran herramientas de reparación y se gastaba mucho material realmente y muy frustrante que falle no sólo que se rompa sino era mucho más frustrante que además baje un nivel de encantamiento si era muy frustrante y fallaba mucho qué sistema implementaron bueno dijeron yo te voy a dar la posibilidad de que vos subas de nivel con el encantador común utilizando las piedras de fortificación comunes que teníamos a estar en el juego para armas o armadura obviamente dependiendo lo que vayas a mejorar es una piedra diferente pero bueno es un material bastante común te vamos a estar cobrando oro muy poquito de oro o sea sale muy barato intentar mejorar con el encantador común y obviamente artifact cores si falla el equipo obviamente nos arriesgamos como dice ahí que el equipo puede perder un nivel de fortificación si falla o se puede dañar si falla pero en el caso de que eso suceda nos van a ir agregando con cada fallo un porcentaje de éxito adicional con cada fallo si vamos a aumentar un extra de que cuando nosotros intentemos en un futuro en un futuro intento mejorar bueno vamos a tener un extra adicional un porcentaje adicional de éxito que tiene bueno esto que nosotros podemos tener fallos con el encantador común e irnos con la encantadora maestra y utilizar ese porcentaje adicional que ganamos con el común o sea no es que nos sirva solamente para el común o sea nos podemos farmear esos fallos aquí y después irnos a la maestra y utilizarlos porque sabemos que la maestra tiene todavía menos rango de éxito que el común lo que pasa que obviamente la maestra ni nos va a bajar un nivel ni nos va a romper el arma en el caso de que falle si que es una de las cosas que tiene mucho más caro subir con ella pero bueno qué pasó introdujeron algunos cambios en relación a eso porque antes se utilizaban los mismos materiales para subir de nivel ya sea con el encantador común como con la maestra que son las piedras de fortificación si tanto de armas como armadura era el mismo material que se utilizaba la diferencia es que claro la maestra nos cobraba starseeds en lugar de oro bien ahora que hicieron introdujeron otras piedras que se utilizan únicamente con la maestra de encantamiento es decir es un material más raro de conseguir más caro de comprar y son los sigils si como ustedes pueden ver ahí por ejemplo en el caso fíjense que en el anterior en el común me pedía piedras de mejora común y corrientes de arma las que veníamos usando de todas de toda la vida en el juego pero está la maestra me pide los peison weapon sigil si que es lo que podemos ver ahí que es esto que ya es de tier épico si porque porque estás de tier épico es decir de color morado son las que se utilizan para equipamiento de tier b como en mi caso que el arco es mítico de rareza pero es b en el tier y esto lo que tiene es que es un material si queremos comprarlo en el mercado porque no tenemos bastante más caro que las piedras de mejora y a pesar de que estos sigils morados suelen ser bastante comunes igual no deja de ser un drop raro si sea más raro que las piedras de encantamiento seguro ahora bien también tenemos sigils en el caso de que queramos venir con la con la maestra para armas o equipo de tier c estas y son un poquito más comunes si las de color azul que se pueden confundir con las piedras de encantamiento porque bueno son bastante similares pero son un poquito más comunes de conseguir y hacen que sea más sencillo subir equipo sin tener miedo a que falla que se rompa lo que sea aquí con la maestra esto sí es más sencillo de conseguir si y por otra parte lo que tenemos además en el caso de que nos vengamos por ejemplo a una pieza de tierra legendario si los sigils que ya son sólo para equipamiento de tierra de carácter legendario así que estos sí son bastante más raros el índice de drop es muy menor y por supuesto estas piezas de equipo en el mercado de jugadores se venden mucho más caras ahora bien se puede aumentar el índice de éxito sin ir a buscar fallos digamos con el con el encantador si se puede y esa es otra mecánica que introdujeron en el juego entonces por ejemplo en el caso de estos guantaletes no los tengo por ejemplo en tier b que bueno en realidad es un drop que me han dado tier b ya están a más 5 épicos ok y fíjense que en la parte de abajo donde dice upgrade al lado dice add aimers los aimers acá conocidos en el canal como mojones los famosos mojones son básicamente unas piedras que obviamente dependiendo de la rareza del equipo es la rareza de la piedra que vamos a utilizar ok en el caso de que tenga equipo épico como es este el caso si los guantes son de carácter épico lo que lo que voy a necesitar lo que me va a pedir son aimers of pathion morados épicos en cada aimer que yo agregue si en este caso yo tengo 9 me va a dar un 4% extra de índice de éxito en este caso si yo los agrego todos por ejemplo lo que me estaría dando es un 46 por ciento de índice extra si obviamente si tiene éxito me morfa los aimers y el porcentaje vuelve a cero pero esto me asegura de que yo este equipo lo voy a poder ascender a legendario prácticamente me lo está asegurando sí porque tengo los materiales necesarios y un 46 por ciento de porcentaje extra para ascenderlo a legendario o sea si falla que hay que tener mucha mala suerte realmente mucha mala suerte sí ahora bien qué pasa si yo por ejemplo en este caso tengo este equipo bueno hay mojones para equipo raro también y esos mojones creo que en vez de un 4 por ciento nos aumentan un 7,5 un 8 por ciento si no estoy mal o sea que es nos ayudan bastante más si o sea nos aumentan más cantidad de porcentaje esos mojones y son más más fáciles de encontrar y en el caso de que tenga por ejemplo equipo de cómo es de tierra legendario voy a necesitar mojones que sean legendarios si me va a pedir mojones legendarios y esos y son los más difíciles de conseguir y esos mojones si se venden muy 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 caros en el mercado y además que solamente nos aumentan un 2,5 por ciento extra cada mojón legendario o sea solamente nos da un 2,5 por ciento extra como podrán ver cuanto más elevado es el nivel del arma si los mojones nos dan menos cantidad de porcentaje extra ahora lo que voy a comentarles que en ese momento no lo comenté tampoco es el funcionamiento del encantador no licenciado si que este encantador se especulaba con que lo iban a quitar con la actualización pero finalmente no lo hicieron finalmente sigue estando entonces vamos a ver las particularidades de este ser y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí bien aquí estamos con este señor con el encantador no licenciado que lo tenemos ahí de fondo esto obviamente no no aplica para usuarios nuevos si porque el encantador no licenciado se encuentra en esta zona del mapa si que ya es padana que es una zona alta y que obviamente requiere de cierto gear score y nivel el juego ni bien empezadas te lleva de cars a cobra navarra ni always a tristeza te va llevando hacia abajo si primero te lleva hacia abajo y después te hace ir a esta zona alta con lo igual esto ya sería como para aquellos que están un poquito más avanzados en el juego sin embargo el encantador no licenciado tiene una particularidad muy interesante y es la siguiente es que te cobra muy barato o sea realmente subir subir el equipo así como pueden ver me cobra 5000 y pico de oro y 229 artifact cores pero fíjense que ahí lo pone warning equipo en may be destroyed on failure qué significa esto que el equipo puede destruirse si falla y es más lo que nos pone lo siguiente hay que desequiparse el equipo que nosotros vayamos a mejorar acá como en plan bueno lo intento y es un poco jugarse la lotería si lo logras subir es un golazo no lo debas intentar más quedate con ese nivel que subiste no lo intentes de nuevo porque si llega a fallar está bien te suma un 7,5 por ciento de porcentaje extra que es bastante es un montón pero si falla te rompe el equipo y para siempre y desaparece es decir no te lo rompe te lo destruye mejor dicho ¿por qué vale la pena arriesgarse tanto? bueno esto está hecho precisamente para farmeo de fallos como el juego te da bastante equipo va a llegar a un punto en el que te va a dropear mucho equipo tanto para que quemes en la hoguera como para que hagas prueba de fallos si vos venís acá el encantador común y yo por ejemplo intento aumentar estos guanteletes que no me interesa o sea si se rompen me da igual pero si falla en vez de tener yo un 10% de additional success rate voy a tener un 17,5% entonces me da igual que se pierda el equipo pero acá lo que puedo hacer es intentarlo ver hasta dónde puedo aumentar el fallo extra y si tengo suerte bueno voy a sacar tal vez un 17,5% o un poquito más si se quiere ahora bien también puede pasar que no falle que me suba el equipo y me vuelva el índice de porcentaje a cero eso también puede pasar por eso es un poco jugársela acá siempre yo lo que recomiendo es agarrar equipo que nos haya dropeado el juego como es en mi caso estos guantes probar si tengo suerte tendré un 7,5% extra si no tengo suerte bueno el equipo me lo va a aumentar y me va a bajar el índice de porcentaje por supuesto porque acertó y ya está por último como para la última cosita para explicar que me parece bastante interesante fíjense que además en cualquiera de los tres tanto en el no licenciado como en la maestra como en el común además de subir el equipo que es esta primera opción nos da la opción de desligar o recargar equipo o sea recargar la cantidad de veces que podemos desligar el equipo entonces si yo le pongo un bind por ejemplo en el caso de que no sé tengo este equipo tengo este equipo estos guanteletes y fíjense que la parte de abajo me pone bond to account que significa eso que esto está ligado a mi cuenta con lo cual no lo puedo vender en el mercado porque está ligado a mi cuenta para poder venderlo lo que tengo que hacer es tener uno de estos scrolls hay que ir a comprarlo en el mercado o en el mercader de tiempo limitado creo que conviene más por precio directamente ir al mercado compramos uno entonces venimos acá a cualquiera de los encantadores y ya con este scroll simplemente acá nos va a poner que tenemos uno disponible y desvinculamos el ítem de nuestra cuenta ¿qué significa eso? que si nosotros nos equipamos este ítem automáticamente va a quedar ligado a nuestro personaje a nuestra cuenta con lo cual hay que tener precaución de que cuando uno desliga no equiparse con ese ítem porque si no digamos gastaste plata en el scroll al pedo básicamente bueno fíjense que en la parte de abajo de fortification level dice un bind item 3 de 3 ¿qué significa eso? que este ítem se puede desligar de las cuentas la que sea por ejemplo yo lo desligo de la mía y lo pongo a vender en el mercado yo lo voy a vender en el mercado y ahí en lugar de decir 3 de 3 va a decir 2 de 3 ¿por qué? porque ya lo desligué una vez y si el que lo compra lo vuelve a desligar de su cuenta para volver a venderlo va a decir 1 de 3 ¿sí? hasta que se acabe la cantidad de veces que uno puede desligar el ítem y cuando eso suceda necesita un scroll al igual que este el unbind necesita uno otro scroll otro scroll que sea para recargar la cantidad de veces que podemos hacer el unbind ¿ok? y es lo mismo lo compramos en el mercader de tiempo limitado o en el mercado del juego o sea ahí hay que ver en donde conviene más por precio ¿sí? lo que es temas de mercado y ese tipo de cosas lo voy a tratar en otro video en este caso tiene que ver única y exclusivamente con la cuestión del encantamiento seguramente habrán visto durante el video que yo he dejado links arriba a otras guías y otras cosas como para que ustedes vayan viéndolas ¿sí? y si tienen preguntas probablemente sean respondidas viendo las guías con lo cual eso está interesante y demás está decir que cualquier consulta que tengan me la dejan en la zona de comentarios por supuesto como siempre así que sin más muchísimas gracias gracias por haber visto este video por llegar al canal espero que estén disfrutando del juego espero que les sirvan las guías y obviamente cualquier sugerencia de guías que les gustaría ver o tener también me la pueden dejar en la caja de comentarios no olviden dejar su buen like si esto les gustó dislike si no les gustó suscríbanse si no lo están y por supuesto también síganme en Twitch que estamos haciendo los directos a la par tanto en Twitch como en YouTube y nada más como siempre instant gaming si quieren juegos baratos ahí les dejo el link en la descripción que por supuesto comprando a través de ese link me ayudan a mí también y nada más chicos muchísimas gracias por estar ahí disfruten del juego y nos estaremos viendo bueno en los directos en los directos ahí jugando al bless así que estén atentos muchísimas gracias chicos chau chau